Y aquí es donde empieza una nueva historia, como bien lo dice la alcaldesa, a picar piedra. Y todo empieza por una empresa, la primera empresa que llega de carácter internacional a instalarse aquí en los municipios. Nos da mucho gusto, que tengan confianza, porque sabemos que en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, vamos a trabajar de la mano, que vamos a responder esa expectativa y que vamos a cumplir con los compromisos, que van a sentirse a gusto, que van a desarrollarse, van a encontrar mano de obra calificada, que se irá desarrollando y sobre todo con un gran compromiso. Yo decía Héctor, que el corredor industrial es donde se están asentando la mayor parte de las empresas, pero la labor titánica ahora es que llegue a los municipios fuera de Correinústica. Es una empresa líder a nivel internacional que llega aquí y que no tenemos la menor duda que va a ampliar radicalmente el panorama aquí en este municipio. Esta empresa es un sector de autopartes que invierte 2.15 millones de dólares, genera 500 empleos. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho en Guanajuato a consolidar el clúster automotriz. Guanajuato consolidándose con el clúster automotriz más importante de Latinoamérica. Y esto inició con una planta, inició con un sueño. Dios está consolidando con la integración de grandes sueños hechos realidad.